Añonazo al medio, anotaron Raico y Avilés. Comienza la producción de los alazanes temprano. No, aquí qué sucede cuando el pitcher, que además es un pitcher de 85, 86, medio, no es una velocidad alta en mucho menos, obligado a venir, al no tener control, se obliga a ir al medio, no es buscar las esquinas, es tratar de llegar al medio y se aprovechan el boteón. Todo también tiene que ver con el conflicto.